Independiente Medellín fue el equipo que más se reforzó para la temporada 2013. Su objetivo con las 10 incorporaciones es realizar un trabajo que lo lleve al título en el centenario de su historia y es lo que intentarán demostrar desde esta noche. Se ha trabajado muy duro y muy bien y eso es importantísimo para todos los objetivos que uno se quiere trazar. De a poco se va buscando opciones, posibilidades y se entiende uno mejor. Comandados por Giovanni Hernández y Cleide Larsate y con la dirección técnica de Hernán Darío Gómez, el poderoso promete ser uno de los protagonistas del torneo colombiano. La presión, la responsabilidad siempre se va a sentir y obviamente a quien no le gusta que lo coreen y que griten su nombre para un beneficio de uno, de una motivación extra y poder dar lo mejor dentro de un terreno de juego, que es la mejor manera de corresponder. El rojo formaría a las 8 de la noche con Leandro Castellanos en el arco, Daniel Bocanegra, Diego Erner, Jefferson Mena y Jorge Arias en defensa, Cristian Restepo, John Hernández, Giovanni Hernández, Cleide Larsate en el medio y adelante, Airon del Valle y William Zapata.